Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. San Juan. Derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restaúrame, Señor, y Dios manda lluvias, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor, manda la lluvia. El rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvias, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Señor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Señor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu pueblo hoy, Señor. Jesús, cambia mi vida, cámbiame, si eres tú, necesitamos más y más de ti. Jesús, cambia mi vida, si eres tú, necesitamos más y más de ti. Dios, cambia mi vida, cámbiame, si eres tú, necesitamos más y más de ti. El amor es paciente, el amor no es orgulloso, no guarda rencor. No guarda rencor, si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy. Si dieras mi vida y no tengo tu amor, nada soy. Es tu amor, es tu amor. El amor jamás se apaga, todo lo cree, todo lo espera. Por siempre vivirá, por siempre vivirá. Aunque pase por duras pruebas, mi fuerza está en tus promesas. Tú nunca me fallarás, tú nunca me fallarás. Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy. Si dieras mi vida y no tengo tu amor, nada soy. Es tu amor, es tú amor. Oh, oh, oh Permanece la fe, la esperanza El amor el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Permanece en la fe, la esperanza El amor el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Oh, oh, oh Es tu amor Oh, oh, oh Es tu amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me has perdonado Me rescataste Me diste viva Me levantaste Con tu poder Me transformaste Y con tu aliento Me has hecho libre Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mi lamento Tú lo quitaste Me diste gozo Y alegría No callaré Selegaré Agradecido Canto esta canción Agradecido 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 Muchísimas Oh, oh, oh Todos arriba Alguien puede saltar Arriba, 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 arriba Agradecido Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canso Agradecido Eres tú mi gran amor Y la razón de mi existir Eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Y rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación Eres tú mi gran amor La razón de mi existir Eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia En tu presencia Hermosa presencia En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación A quien iré Jesús y sola tú eres mi refugio A quien iré A quien iré Jesús y sola tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y sola tú eres mi refugio A quien iré A quien iré Si solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y sola tú eres mi refugio A quien iré Jesús y sola tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y sola tú eres mi refugio A quien iré Jesús y sola tú eres mi refugio A quien iré Jesús y sola tú eres mi refugio A quien iré Jesús y sola tú eres mi refugio A quien iré Jesús y sola tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y sola tú eres mi esperanza Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación Oh, 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 oh Dile Rey de Gloria Rey de Gloria Yo me lindo Rey del Cielo Levanto a ti mi voz Que mi adoración sea grata a ti Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Que mi adoración sea grata a ti No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorificate Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorificate No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, Señor Agiléмо ¡Gracias! Para el Señor No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, Señor Exaltado sea Mientras me acerco a tu trono Glorifícate Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Y mientras me acerco a tu trono Glorifícate 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 Señor Glorifícate Glorifícate Señor Glorifícate 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 Cuando aún no existía, todo estaba escrito acerca de mí. Me diseñaste, soy tu obra maestra. Y me amaste, tu hijo soy. En la intimidad me haces comprenderte. En el silencio es donde tú hablarás. En el secreto examinas lo que siento. Mi deseo es conocerte mucho más. Mucho más. Me sedujiste al decirme te amo. Y me venciste, fuiste más fuerte que yo. Tú me conoces, no puedo esconderme. Aunque estén lejos, tú me encontrarás. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si subiera lo profundo, tú me encuentras. Tú iluminas mis tinieblas con tu voz. Tú te estás en este lugar. Tú te estás moviendo, tú te estás moviendo. Tú me encuentras, no puedo escapar, no puedo escapar de tu presencia. Tú me encuentras, tú me encuentras. Tú me encuentras, en la intimidad. Tú me encuentras, en la intimidad. No importa dónde estés, allí llegas, oh Jesús. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Tú me encuentras, en la intimidad. Si subiera lo profundo, tú me encuentras. Tú me encuentras, tú iluminas mis tinieblas con tu voz. Vamos a proclamarlo hoy. Vamos a proclamarlo hoy. Vamos a declararlo hoy. Aleluya. 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 R perfecta. Conservarán Una dinamón. El primer día, criminoso boleto para la sizedegra. De mañana me presentaré delante de ti De mañana oirás mi voz, a ti oraré De mañana me presentaré delante de ti De mañana oirás mi voz y esperaré Escucha, oh Dios, mis palabras Considera mi gemil Está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios y Dios mío De mañana me presentaré delante de ti De mañana oirás mi voz, a ti oraré Sí, Señor De mañana me presentaré delante de ti De mañana oirás mi voz y esperaré Levanta tus manos y dile al Señor De mañana me presentaré delante de ti De mañana oirás mi voz, a ti oraré De mañana oirás mi voz, a ti oraré De mañana oirás mi voz, a ti oraré De mañana oirás mi voz y esperaré De mañana oirás mi voz, a ti oraré Aquí estoy quieto en el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco adorando al maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar Aquí estoy quieto en el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco adorando al maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar Mi libertador, Dios mi protector Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar Abre hoy camino donde no lo hay En la tormenta me hace descansar Gigantes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, Dios mi protector Mi libertador, Dios mi protector Mi libertador, Dios mi protector Abre hoy camino donde no lo hay En la tormenta me hace descansar En la tormenta me hace descansar Y antes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar Tu nombre es vencedor Tu nombre es vencedor Tu nombre es vencedor Aleluya, Aleluya, mi libertador Aleluya, 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 eres tú quien me liberta Oh Jesús, solo a ti, solo tú eres digno, mi libertador Solo en ti, Jesús Solo en ti, Jesús Solo tú tienes poder de libertad Aleluya, 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 mi libertador Aleluya, 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 mi libertador Aleluya, 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 mi libertador